Cristian Domínguez no asiste, apréndete y Carla Tarazona le reclama en vivo. La novela de Cristian Domínguez y Carla Tarazona continúa en el canal 5 y esta vez Cristian Domínguez no asistió al programa que conduce con Carla Tarazona y Rocío Miranda y es por eso que las dos féminas decidieron reclamarle en vivo e incluso insinuando que ha pasado la noche con una jovencita. Carla ya no tiene vergüenza y hasta lo cela mediante historias prácticamente confirmando que tiene algo con el padre de su hijo. Hola, ¿cómo están? Buenos días, arrancamos, préndese, hoy día solamente las dos. ¿Qué ha pasado con el compañerito Domínguez? No sé, amiga, está desaparecido un informe, por favor, no están de frente, no sabemos con quién se ha ido. O si no, etiquétennos, etiquéten a Carla Tarazona, a Rocío Miranda, etiquétennos si es que lo ven, por favor. Pamela Franco rompe en llanto por Cristian Domínguez y llega tambaleando a su casa y le envía potente mensaje a Carla Tarazona. Pamela Franco este fin de semana aprovechó en salir de rumba junto a su mejor amiga Vanessa Pumarinca y es que la cumbeambera fue captada llorando mientras su amiga la consolaba y sonaba de fondo una canción bastante deprimente. Ya al salir del local, Pamela Franco ni siquiera podía caminar bien y tuvo que ser auxiliada por estas personas, quienes la ayudaron a ingresar a su hogar. Pero eso no fue todo, Pamela Franco decidió enviarle este potente mensaje a Cristian Domínguez y Carla Tarazona, sin duda alguna, ella está bastante dolida al ver que su expareja coquetea públicamente con la conductora de televisión cuando ella aún siente amor por él. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.